¿Realmente crees que el único problema que hubo entre Bolívar y Santander fue que mientras el libertador era centralista, Santander era federalista? Resulta que dentro de cada uno de estos dos sistemas de gobiernos hay muchísimos matices, como lo vamos a ver, y cómo esto contribuyó también a profundizar la crisis entre los dos líderes. Lo que conocerás por entero cuando termines de ver este video. Pero no es menos cierto que los aúlicos de los dos próceres, pero en especial los santanderistas, contribuyeron a ahondar la crisis entre los dos, agrandando cada vez más las ambiciones del hombre de las leyes. Esto es Historia de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Y es que además de la gran cantidad de tensiones que se presentaron durante las campañas de las independencias en el sur del continente para independizar a Ecuador y al Perú del dominio español, las que tuvimos oportunidad de ver en el video anterior, que entre Bolívar y Santander hubo algunos problemas ideológicos, los que causaron una división irreconciliable entre los dos próceres de nuestra independencia. Santander era partidario de un gobierno federalista, en el que el poder presidencial no fuera tan fuerte, que tuviera límites, muchos límites. Lo mismo que los estamentos castrenses, los que también deberían estar limitados, de manera que los militares no pudieran andar haciendo lo que les viniera en gana. Mientras que el libertador era partidario de un estado unitario donde el poder estuviera a cargo de un presidente vitalicio que permaneciera en el mando hasta su muerte, incluso con el poder de nombrar en los cargos públicos algunos de ellos hereditarios de acuerdo con la Constitución Boliviana a quienes el mandatario designará. Estoy viendo cómo te gusta esta historia, ¿verdad? Pues aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de una sola, que están buenísimas. Por otra parte, la visión del libertador era continental, pero la mayoría de los caudillos locales mantenían exigiendo que Bolívar cumpliera con todas unas promesas que supuestamente él había hecho durante el proceso de formación de la Gran Colombia, lo que significaba que ellos querían tener una mayor participación y capacidad de decisión en el gobierno, así como conservar una autonomía en cada una de las regiones. Definitivamente Bolívar era partidario del absolutismo, de un presidencialismo absolutista con la idea de permanecer hasta su muerte como presidente. Pero yo francamente no pienso que él estuviera precisamente engolosinado con el poder. Al libertador lo movía el ideal de la patria grande. Nunca, durante toda su vida, jamás perdió de vista su ideal de grandeza. Eso era lo que realmente movía a Simón Bolívar. Pero ese poder tan absoluto sumado a los abusos que cometían, algunos de los militares que lo apoyaban, ¿cómo iba a poderse poner de acuerdo a estas dos visiones de Estado tan contrarias, tan distintas? Mientras Simón Bolívar pensaba en la grandeza de la patria, los caudillos regionales pensaban en el poder que iban a ostentar en su porción de territorio. Al extremo de que se puede perfectamente decir que era la grandeza enfrentada a la mediocridad. Era la visión de la patria grande, de la grandeza enfrentada a una recortada visión local, que era la ambición de varios caudillos locales, cuya máxima ambición era la de controlar lo que consideraban que era su terruño. Era la visión de un gobierno federal enfrentada a la de un gobierno centralista y unitario. Todo esto contribuyó a distanciar cada vez más a Santander de Bolívar. Pero no crean ustedes que los bolivarianos se quedaban atrás. Ellos, por su parte, habían cerrado filas con el Libertador y respaldaban férreamente la implantación de la constitución boliviana en la Gran Colombia, lo que implicaba que la presidencia de Bolívar sería vitalicia y que no volvería a haber elecciones hasta después de su muerte. Esto era definitivo. Mientras que Santander y sus seguidores, querían mantener la constitución de Cúcuta, la misma que se había firmado en 1821 en Villa del Rosario. Obviamente con algunas reformas que pudieran limitar de lo que ellos consideraban que eran el absolutismo y los abusos que, según ellos, estaba cometiendo el Libertador en su gobierno. Las tensiones entre las dos corrientes políticas se hicieron cada vez más fuertes y en 1826, cuando el general Paez desde Venezuela se enfrentó a Santander porque quería separar a Venezuela de la Gran Colombia. Este episodio se conoce como la Cosiata o la Revolución de los Morrocoyes, que era un movimiento separatista, que Paez comenzó en Valencia, en Venezuela, en abril de ese mismo año de 1826. Paez, que también era conocido como el León de Apure, era un caudillo regional. Su interés era mandar en lo que él consideraba que era su territorio, que era no los llanos de donde era, no los llanos únicamente. El hombre se le había crecido la ambición al extremo de que quería nada menos que toda Venezuela. Y eso fue lo que consiguió. Santander le pidió a Bolívar que sirviera de árbitro en medio de aquella confusa situación que se había presentado en Caracas. Pero el Libertador le dio la razón a Paez y eso provocó una gran molestia entre los santanderistas. Además, en Lima se habían levantado dos coroneles, Bustamante y Del Villar. Así como el Consejo de Estado que Bolívar había dejado como su representación en el Perú, emulando la institución de origen francés, imaginen ustedes lo que hicieron. Nada menos que destituir a Bolívar como presidente vitalicio en el Perú y anularon la constitución boliviana que, haciendo honor a la verdad, Bolívar había impuesto. Más o menos al mismo tiempo, el general Agustín Gamarra se tomó militarmente a Bolivia con el apoyo de los mismos bolivianos. Y este general, ni corto ni perezoso, obviamente para ganarse la voluntad de los bolivianos que lo habían apoyado en la revuelta, nombró representantes locales previniendo cualquier insurrección, siguiendo además el ejemplo o aprendiendo de lo que acababa de pasar en Lima. Después de aquello, expulsaron a todos los extranjeros que fueran seguidores de Bolívar. A Sucre le dieron un documento especial para que pudiera exiliarse sin que corriera peligro su vida. Pero al quedar la constitución boliviana sin vigencia, el libertador acababa de perder todo su poder tanto en el Perú como en Bolivia. Ya se podrán imaginar cómo se le cayó a Bolívar todo el tenderete, especialmente cuando se comenzaron a conocer todas estas noticias en Santa Fe. Pues todos los enemigos de Bolívar, liderados por el propio Santander, comenzaron a hacer festejos públicos de aquel desbarajuste. Se presentaron además varias otras sublevaciones, entre ellas la del santanderista Vicente Azuero, que publicó una diatriba en contra de Bolívar y de su constitución boliviana. Fue en ese preciso momento cuando Bolívar entendió que tenía que controlar aquella situación y provocó un encuentro para discutir unos términos y pactar la paz política. Fue así como acordaron reunirse en Ocaña, pero en abril del año siguiente. Qué demoradito pensarán ustedes, pero recuerden que en esa época los tiempos eran muchísimo más largos. Es que no había ni avión, ni teléfono, ni muchísimo menos WhatsApp. Entonces todo se demoraba mucho más. Pero ese mismo año, antes de la consabida reunión de Ocaña, en septiembre de 1827, el libertador asumió la presidencia sacando de paso a Santander, quien se hizo elegir representante o diputado por la provincia de Bogotá para poder asistir a la ya mencionada reunión de Ocaña, que oficialmente se llamó y aún se la conoce como la Convención de Ocaña de 1828. En Ocaña, Santander defendió a capa y espada el establecimiento de un gobierno federal. En esa convención se discutieron dos propuestas. Lo primero fueron las reformas para limitar el gobierno de Bolívar, que según ellos era absolutista y los supuestos abusos que estaba cometiendo el libertador. La segunda propuesta fue la de acabar con la constitución vitalicia, aunque los representantes que apoyaban a Bolívar terminaron abandonando las discusiones el día 10 de junio. Cuando en agosto Bolívar se dio cuenta que no podría sacar adelante su propuesta en la Convención de Ocañas, ¿saben lo que hizo? Pues se autoproclamó dictador, disolvió el Congreso y anuló la constitución de 1821. Los santanderistas dicen que a continuación despidió a todos los funcionarios públicos que no aceptaran la constitución boliviana, incluido el propio Santander que era el vicepresidente. Y los santanderistas afirman con vehemencia que además comenzó a perseguir a todos los que se le opusieran a él. Según los santanderistas, fue ese el motivo para que durante la noche funesta del 25 de septiembre un grupo de conspiradores atentaran contra la vida del libertador. En esa ocasión, Bolívar se salvó por un pelo huyendo por una ventana gracias al apoyo de Manuelita Sáenz, con lo que se le siguió un proceso penal tanto a Santander como a todos los conspiradores que pudieron ser identificados. Pero de eso hablaremos con más detalle en próximos videos. Y aunque, como veremos en estas nuevas crónicas, Santander fue condenado a muerte, pero el libertador en un acto de magnanimidad le perdonó la vida al que en ese momento era el peor de todos sus enemigos. Aunque dicen las malas lenguas que después hasta se arrepintió en privado de aquel gesto, especialmente cuando Santander le complicó tanto la vida a él, a Manuelita y a todos sus seguidores. Pero no es menos cierto que mucha gente, especialmente en Santa Fe, sintió que Bolívar estaba violando el principio de neutralidad en aquellos procesos, lo que aumentó mucho más el rechazo de la incipiente opinión pública tanto contra Bolívar como contra todos los jefes militares que lo respaldaban. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre cómo se profundizó la crisis entre Bolívar y Santander. Ya veremos cómo aquel que era un maravilloso segundo del libertador Simón Bolívar terminó convertido en su peor enemigo al extremo de coordinar una conspiración para acabar con su vida. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas sobre la forma como se arruinó esa amistad, aquella camaradería que había entre Bolívar y Santander? ¿Qué opinas sobre la conclusión de la convención de Ocaña? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!